Empezamos nuestro recorrido con la denuncia de un ciudadano que no puede transitar por la andén en la calle 67 cerca a los semáforos del Club Infantas. En las imágenes el hombre muestra la maleza que sobresale hasta la carretera, impidiendo el tránsito de personas por este sendero. Y en la transversal 47 del 20 de agosto una persona realiza una queja a la empresa encargada de recoger las basuras de las calles debido a que no lo está haciendo correctamente. Es por ello que acuden a otras personas para que realicen la respectiva limpieza. El habitante manifiesta que no hay derecho. Y al WhatsApp del reportero ciudadano ha llegado una denuncia de dos Rufino manejando una motocicleta en la cual el parrillero lleva en sus piernas un objeto que sobresale del velocípedo. ¿Hasta dónde llega la irresponsabilidad? Lo que hacen estos dos hombres que van en esta moto, viendo el peligro y el riesgo que llevan en este momento. En la calle 48 cerca a la Cruz Roja, un hombre muestra en una foto a cinco personas en un velocípedo, así como lo escuchó, dos mujeres y tres niños montados en una motocicleta que intenta transportarse sin ninguna medida de protección. El reportero ciudadano se desplazó esta vez para la vía Fertilizantes, donde un hombre graba en su celular a dos menores de edad trepados en un camión de trasteo. Los niños, sin percatarse del peligro que corren, se agarran de las puertas traseras de este vehículo. Y terminamos con la queja de un residente del barrio Miraflores, donde se siente inconforme por unos sacos de reciclaje que son dejados al frente de su casa por un habitante del sector. Dice que no es la primera vez. Hasta aquí el reportero ciudadano de hoy enlace noticias. Recuerde hacer sus quejas y denuncias a través del número de WhatsApp 321-481-3015.